Saludos, bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial de la marca HiVision, vamos a conversar cómo podemos activar un canal que no está grabando. En el escenario es el siguiente. Vamos a hacerlo de forma remota a través del IBM C4200 y a través del navegador Internet Explorer. En el escenario tengo un cliente que me llama por teléfono y me indica que algunos canales no están grabando, unos sí, otros no. Entonces yo voy a acceder al grabador, voy a verificar si está activa la opción a través de un checkbox para poder determinar si está grabando o no. Ingresando a través de la IP pública o a través del serial, yo me voy a configuración, me voy a ajustar calendario y tengo que fijarme donde dice activar filtro. Donde activar el filtro, si yo lo tengo activo con el checkbox, significa que sí está funcionando, que sí está grabando. Si yo no lo tengo activo, significa que no está grabando, que no está grabando. En el canal puede ser uno o dos o tres canales. Por lo general, los integradores que tienen un poco de experiencia, lo que hacen es desactivar los canales que no están activos. No activo significa que no tiene cámara añadida. ¿Para qué? Para que no te consuma espacio y tengas más tías. Entonces viene otro instalador, otra persona quiere instalar la cámara y dice no, no está grabando. No está grabando porque la persona anterior, cuando no había acá en la cámara, lo dejó desactivado para que no grabe en blanco o no grabe en negro o no grabe. No consuma espacio. Entonces, estando en el IBMS 4200, si yo presiono aquí, me va a grabar de forma local, local, significa en el disco duro. Yo me puedo ir donde dice de forma remota y en forma remota me voy a ir exactamente a la misma opción. Estoy accediendo al grabador, me voy donde indica almacenamiento y tengo que verificar que esté activo estos puntos. Si no está activo, significa que no está grabando. Bueno, espero que te haya gustado. Suscríbete si todavía no estás. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes alguna consulta, duda y está en mi alcance, me puedes escribir a mi WhatsApp. Me mandas un audio. Saludos. Saludos.